Buena cabros, Mr. Carlos al habla, y volvieron las builds de Payday, siiii, las pelotas, comencemos al tiro. Así que con ustedes, 3 builds de escopeta para desolación, estoy hablando claro de escopetas automáticas, ya que son las armas más rotas del juego, junto con las ametralladoras y los snipers, y los lanzagranadas, y el fuego. Y viendo como ya no sacarán más partes en cuanto al balance, dudo que las builds reciban cambios en breve, así que comencemos. Las builds que voy a hacer son 3, una con anarquista, otra con hacker y otra con narcotraficante, y elegiré las 3 mejores escopetas que el juego tiene actualmente, esta siendo la Isma, las hermanas Grimms y las Goliath duales, que aunque no sean automáticas disparan rápido. Las voy a usar de esa forma, Isma con anarquista, Grimms con hacker y Goliath con narco porque así me gusta llevarlas, pero si quieres intercambiarlas es cosa tuya. Así que comencemos con anarquista, quizás el mejor talento del juego, por dar parte de cantidades muy grandes de armadura usando solamente el traje, cosa que otros talentos de armadura no otorgan, y la consistencia que los talentos de esquiva a veces no te quieren dar, porque ese día despertaron enojados. En médico tomamos urgencia médica o analgésicos, bolsas médicas e inspirar, y al lado un convertido. En escopetero tomamos mal perdedor. En escopetero tomamos mal perdedor, manejo de escopetas ACE, impacto de escopetas básico, de cerca ACE para el cargador aumentado, y overkill básico. En tanque tomamos resiliencia ACE e implacable, en evasor tomamos corredor ACE y velocista básico, y al lado tomamos golpe bajo ACE. En Revenant tomaremos nueve vidas ACE y canto de cisne ACE, y en luchador tomaremos sed de sangre ACE, berserker ACE y frenesí básico, ya que no hay razón para tomar la versión ACE con anarquista y traje, porque si, vamos a llevar el traje, granadas de tu preferencia, bolsas médicas, anarquista, melee de tu preferencia, recuerda que llevamos sed de sangre y berserker, y como armas, llevo la ISMA modificada de la siguiente forma. Voy a ser sincero, no veo razón para llevar impacto de escopetas básico, ya que hice un par de multiplicaciones y no pude hacer que llegue a ningún número importante, y la única vez que lo hace es usando la versión ACE, y solo cuando mal perdedor esté activo, y honestamente la encuentro un poquito inconsistente, así que preferí usar la versión básica solo para ganar un poco de daño contra bulldozers, por la ridícula cantidad de vida que tienen en desolación, así que a veces te recomendarías sacar esos dos puntos y colocarlos en otra cosa, como transportador para ciertos mapas con muchas bolsas, o incluso en bolsillos ocultos, y así tener un poco más de flexibilidad a la hora de modificar tus armas. La secundaria es la que tú elijas, pero me inclino más hacia los lanzagranadas, preferiblemente el China Buff o el Arbiter, este último para mapas con muchos snipers. Si no quieres esperar a morir y revivir para el aumento de daño de berserker, puedes hacerte daño de forma eficiente con cualquier lanzagranadas. Usando anarquista, contraje y frenesí, simplemente haz que te destruyan la armadura, esperas a 4 regeneraciones de tu blindaje, y cuando esté a un cuarto del total, dispara justo al suelo estando de pie. Eso último es importante, ya que el hitbox del personaje está en el pecho, y si haces esto estando agachado, es decir, más cerca del suelo, te vas a matar por error. Y no queremos matarnos por error, simplemente queremos hacernos mucho daño para hacerle aún más daño a las personas que nos rodean. Ah, y por cierto, los lanzagranadas pueden hacer crítico. Estoy seguro de que esto era un bug que fue arreglado y de alguna forma volvió, pero digamos que es un rasgo característico de estas armas, y que no es algo que tengan que arreglar. Y solo por los loles, ¿cuánto daño haría a un bulldozer con un crítico? En cuanto a la isma, la siguiente build es de hacker, y esta tiene 3 variantes. La que me gusta a mí y que uso personalmente es la que lleva inspirar, 2 convertidos, impacto de escopeta, manejo de escopeta y de cerca ace, junto con overkill y mal perdedor básico, lo usual en tanque para una build de esquiva, técnico igual de abandonado que siempre, velocista, corredor y bolsillos ocultos ace junto con bastardo escurridizo básico, segundas oportunidades, golpe bajo y las dos habilidades de revenant de siempre. Me siguen preguntando por qué elijo bolsillos ocultos ace si llevo traje, y es porque de esta forma, usas la menor cantidad de puntos para poder llegar a la habilidad de más arriba, que es 16 cuando tengas infamia. Y así optimizas la build, como no cachai. Las otras 2 son variables para gente sin DLC y para gente sin infamia. Básicamente es sacar la habilidad dominador ace, y reubicar esos puntos donde sea necesario. Para la versión sin infamia es necesario poner 2 puntos en el árbol de médico, y en el de evasor elegiremos la versión básica de antichoque, y pon el punto de sobra donde quieras. Para la versión sin DLC, además de sacar la habilidad dominador, sacaremos la versión ace de impacto de escopetas, y pondremos esos puntos en dominio rápido ace para ser un poco más competentes contra escudos. Sin embargo, hacker puede empujar escudos con el feedback activado, así que si lo deseas, puedes usar la primera variable de la build aún sin DLC. Continuando, bolsas médicas, melee de tu preferencia, el talento hacker junto a su arrojadiza, y como primaria las grims duales, modificadas de la siguiente forma. Como secundaria, usualmente elijo la escopeta juez con munición incendiaria, pero igual puedes elegir cualquier otra opción si no puedes o no quieres usar esa, incluyendo la juez normal o la escopeta Claire. Simplemente recuerda mantener tu detección por debajo de 5. Desde que salió, este talento reemplazó casi completamente a Renegado para mí, porque al menos yo lo encuentro mejor. Sin embargo, Renegado sigue siendo igual de bueno, por la posibilidad de llevar cegadoras, por su cambio rápido de armas, y por su esquiva consistentemente alta, así que si aún prefieres Renegado considera cambiarlo, usando exactamente las mismas habilidades, pero en cuanto al talento hacker, me gusta un poco más porque puede perdonar la inconsistencia que tanto puede jugarle en contra a la esquiva en general, y eso que dije recién son palabras más elegantes para te puede curar. Si tienes la mala suerte de recibir un golpe a la vida que no te mate, puedes curarte lo suficiente como para que eventualmente puedas recibir otro golpe sin morir. Y en cuanto al SM portátil, trata de usarlos antes de salir de cobertura, ya que el efecto no es inmediato, y en el peor de los casos te puede llegar un disparo antes de que entren en la animación del feedback. También úsalos para mantener tu esquiva lo más alta posible, ya que al matar a al menos un enemigo cuando tu SM esté activado, vas a ganar 20 de esquiva durante 30 segundos. Y si bien no podrás tenerla siempre al máximo por el enfriamiento de 100 segundos que tiene cada SM, cada muerte baja este enfriamiento en 6 segundos, y con 16 muertes ya es casi un enfriamiento completo. Y si bien parecen demasiadas solamente por una carga, recuerda que llevas 2 armas de destrucción masiva y de FPS, y vas a matar rápido y fácil a enemigos, simplemente asegúrate de recibir un poco de ayuda contra bulldozers. Y la tercera build es usando narcotraficante y las goliaths. Similar a las otras elegiremos bolsas médicas, inspirar, dominador ace, joker básico y cómplices ace. Impacto de escopeta, manejo de escopeta y de cerca ace, junto con mal perdedor y overkill básico. En tanque escogí resiliencia ace, implacable básico y dominio rápido ace. De esta forma podemos lidiar fácilmente contra escudos y llevamos lo que queramos como secundaria. En evasor llevamos velocista, corredor y bolsillos ocultos básico. Al lado llevamos segundas oportunidades e ilusiones ópticas básico, y golpe bajo ace. Y finalmente en revenant lo de siempre. ¿Te sobran dos puntos que tienes que colocar en médico en caso de que no tengas infamia? De lo contrario ponlos donde quieras. Nuestro equipamiento serán las bolsas médicas melee de preferencia, el traje como armadura, después explico más a fondo por qué, el talento narcotraficante junto con su inyector, y las goliaths modificadas de la siguiente forma. Las goliaths duales son simplemente buenas armas. Se encuentran en el mismo escalón de daño que la ISMA, pero son solo semiautomáticas y disparan 2x1. En cuanto a tu secundaria, ya mencioné que será la que prefieras, pero asegúrate de no pasarte de los 23 de detección. Puede ser la grim incendiaria para un buen control de masas, una gsps o la escopeta locomotora para una secundaria casi igual de competente que tu primaria, la juez o la claire para golpes fuertes y para lo que yo llamo plan C, o incluso un revólver o pistola para enemigos muy alejados. Ok, ahora voy a explicar la decisión de la armadura. Para empezar, ninguna armadura que uses va a llegar a 225, que es el daño que hacen los SWATs en Destoración. Así que a menos que tengas el bono de armadura de los bots, o un compañero con jefe de equipo, te van a romper la armadura en cada disparo, y la opción de llevar frenesí para bajar el daño que nos hacen a nuestra armadura es pésima combinación usando narcotraficante, ya que te baja la vida lo suficiente como para que cualquier heavy te mate al tener el inyector activado, siempre que golpee tu vida, obvio. Y el no morir mientras el inyector está activo es como la razón número uno de por qué el talento es bueno, así que por qué no ir al otro extremo y simplemente ir con traje. Eres más rápido, y en el conjunto al inyector eres muy bueno a la hora de completar objetivos, o simplemente salir de cobertura, hacer algo y volver, como buscar munición o revivir a un compañero. Sin mencionar que aun cuando lleves solamente el traje, eres bastante resistente de por sí, debido al masivo aumento de vida que te otorga narco. Llevando un convertido, puedes aguantar dos golpes directos a la vida y aún seguir de bien, apenas, y en esta dificultad no es muy complicado regenerar vida con narco. Simplemente espera a que tu blindaje se regenere, activa el inyector y pum, mucha vida. Dispara a la cabeza para el blindaje extra de implacable, recibes otro disparo y pum, ganaste más de 400 de vida en 2 segundos. Nuevamente, ojo con los bulldozers verdes y los policías escobederos azules, ya que te pueden matar de un golpe a la vida aún con el inyector activado. Cuando tengas al menos un convertido es un poco más seguro, ya que tendrías que estar considerablemente más cerca de uno de estos dos enemigos para que esto ocurra, y ya si tienes a un convertido y a un compañero con jefe de equipo o el bono de vida de los bots, nada debería poder matarte con el inyector activado, excepto un cloker. Y el agregado de críticos es más que nada para matar bulldozers, ya que contra estos, las escopetas tienden a ser un poco lentas, sobre todo en la dificultad más alta donde tienen el doble de vida comparado a Deathwish. Y finalmente, por la misma razón de por qué tu armadura se rompe fácilmente en desolación, solamente te recomendaría usar esta build en esa dificultad, ya que en Deathwish hacia abajo es mejor llevar narco con armadura. Y esto sería todo el video cabros, llevo haciendo este video hace como 5 meses, y con eso me refiero a que hace como 5 meses creé el documento y hace como una semana volví a tocarlo. Espero les haya servido, y recuerden que son guías, no son para que las sigan al pie de la letra, o sea, igual pueden hacerlo, pero si quieren cambiarle algo, háganlo. Y eso sería, soy MisterCarlos, y nos vemos en el próximo video. Chaito.